Se detuvo Tuvo algo de dificultad Pero lo hizo Ahí está Eudy Poniéndose su polochet Brandon ha caído al agua Dice que está muy hondo Notenlo Va saliendo Ahí se tiró otra vez Se puso tímido Y se hundió al agua Eso es todo en este Video Sigan viendo Noten este episodio Noten Kreuz No 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 Gracias por ver el video.